Lo que había en el bongeno, tuviste el balón de ver quién soy Bongeno, escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido te aclera y yo, estoy al lado de esa palestra para ti No voy a llorar ni decir que no merezco esto porque Es probable que lo merezco, por eso me voy, qué lástima, pero adiós Chao, un momento Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy Qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima ¿Cómo se dice? El primer día fue trobo, ahorita toca YouTube y luego va a ser Twitch, así voy a hacer Primer día, segundo día, a ver, ¿hasta dónde llego? Vamos a ver si soporto Oye, me pasó algo raro, ¿qué fue, mano? ¿Te dijeron que eres atractivo? No, tampoco, eso ya es otra cosa ya Eso es que la tipa ya está en droga también Está alucinando ya De hora de insolación, solamente está en... Bueno, no sé por qué me acomodo el cabello si ni tengo, ahora es que me acuerdo No sé por qué, es que antes, claro, antes cuando tenía pelo, tenía esa sensación de acomodarme el pelo Y ahorita como no tengo nada, me acomodo, pero no tengo, pero... No tengo lo suficiente como para eso Para peinarme, ¿verdad? No hay necesidad Qué lástima, peruadidos A ver, por cierto, si no estoy viviendo tanto el chat es porque ahorita el celular está que se carga Aunque es para una hora, creo que sí, sobrevive, está 58% y es Android, que ni que fuera otras marcas Que no puedo mencionar Porque yo no quiero problemas, soy una persona totalmente pacifista Te despido de ti y me voy ¿Qué? ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? A ver, espérate Después que he hecho, mierdice Ah, ¿en serio? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Vale, vale, la resolución A ver, te pienso que es... ¿Por qué hay muchos de Hatsune y Miku, huevón? No mames Bueno Vamos a poner música independiente No creo que es importante... Ay, huevón, ¿cuántas son? No sé qué es esto, pero voy a poner un cronómetro de una... ¿Cuánto llevamos directo? Bueno, una hora Cronómetro de... Cincuenta y cinco minutos ¿Sí hay? ¡Uy, sí! Cucicubi 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 ¿Por qué hace rato me andaba haciendo una manuela y cuando acabe dure como cuatro minutos sacando leche a lo bestia? Oso, hermano, pero... No sé que ya perdiste el septiembre sin Fox Ya vale a ver, ¿eh? Cucicubi Estuvo cabrón externo Eres débil Eres débil, hermano, te falta odio Eres débil, Charsky Te falta... Vamos a ser precoces Muy bien Te falta el contra la tinta Vamos a poner esto en velocidad Jaja, ahí está Ah, ahora sí, ya está ya Vamos a hacer con cincuenta y seis segundos exactos, ¿eh? Inicia Listo No sé por qué, pero puse el chat, güey, y se fue la... Se fue la miércoles, el directo Ay, creo que no puedo poner el chat Dice... Oh, su madre, ¿qué tal raro? Dice... Hola, bro ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te va? Eh... Partido rápido, y bueno Puedo hacer videos, a ver si me manda uno donde esté más o menos bien No mames, este no Que limón me guíe, por favor Hola, vengo a decir que sigo vivo ¿Qué tal, Angix? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Quién de todos ustedes sigue el septiembre sin FAP? Yo no sé por qué, pero me puse de neta, ¿no? A ver si ganaba o no Ya que normalmente quedaba... Dos en... una semana nada Yo, 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 que le pasó al directo, XD ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó al directo? Me cagué todo No sé, es que puse una página Para el cronómetro Y valió verga todo No sé qué pasó Así que mejor le puse en el celular Ya perdí el primer día, v Hola, ¿qué da son nuevos? Espérate, de aquí Antes de terminar el directo Hago mejor lo para ir a Facebook Ya que me, literal, le he guardado links Que... Los quiero hacer videos, ok Pero mejor Los muestren directo, así me ahorro El dilema de... De estar este... ¿Cómo se dice editando? Digo dilema, porque en serio Antes me gustaba editar Pero ahorita ya como que quitan las ganas Literal, solamente me fuerza en editar Cuando son este... Ay, ¿por qué estoy a...? ¿Por qué estoy en mitad de vida, wey, wey? ¡No, justo, wey! ¡Más débil, wey! Dale pa Y ahora sí Se me había olvidado Que era Septiembre V No, mano, tienes que... Cuidarte, mano O sea, lo saben o no Pero la debe de ahí Lo... No sé si es verdad o no Pero lo... Lo vi este que supuestamente... ¡Oh! Están todos los zombies aquí, wey, 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 wey... Bueno, malo, 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 creo yo ¿Y qué ha pasado en mi ausencia emoticono cara sonriente V? ¡Uy! Llegué Bueno, tienes que argumentar que septiembre es obviamente de calidad automática Si no se ha avanzado... Si no se ha avanzado, lo voy a poner a 14, pero que vaya horrible Ay! Ya va a estar, ya... Ya pasaron todo, wey, ya... pero menos 18 años bueno dicho sigue algunos piden el name pero no vamos a nada más tipo gente y más otra cosa ya no ya lo único bueno que se nota que si es una muy buena comunidad porque incluso antes del antes de septiembre estaban ahí poniendo me pusieron un meme donde decía este donde dice este por favor todos los gansos reporten se todos los soldados a esta lista los invitamos a participar y se ponía un ganchito un montón de ganchos militares mano que van ya es septiembre hay fatal donde incluso incluso ahorita donde ponen ahí este de hecho ellos en la página están avanzando como que los días también o sea primera reportes en las v a ese estilo vivo hoy servicio también que no sé por qué que se lo sabía en realidad antes pero había una carta que sí que sí este le trabaje y no sé por qué no sé por qué que le tiraba por lo menos llegó a ser feliz carita riéndose al menos pero ya no estará subiendo sufriendo porque en serio porque en serio este la mamá de tony supuestamente en sus redes había mencionado que había recibido bastante hate del niño había estado un poco deprimido por eso y un montón de cosas más porque no sólo fue en youtube sino fue en sus redes sociales en general a eso mí también me era para hacerle eso niñito pero en la situación que tiene porque típico tipo todo ya sabíamos que no tenía tampoco mucho tiempo asomar y se preguntan por qué puesto yo no había deseado la muerte pensando que fingía y ya que murió sentí feo uve o sea que toda la familia también realmente no considero estar tristes ya que no sufre más por su enfermedad aparte y su historia no además de que también cómo fingieron enfermedad si todas y todas las familias está ahí participando xddd me ahorrado que la familia te apoye por algo como eso está mal por eso quiero un arma blanca no hay arma blanca aquí no destruyó esto porque si no me cagas hotel allá chicos ayuden donde está el control el hallado ayuda hoy si está bien la vida del directo que fue porque no es óptimo me vale a ver si no es óptimo si yo se puede streamear normal angie x van martín ve a un metro y lame los tubos para que te de kobe y me agarró la nostalgia y el f de xd me agarró la nostalgia y el f de xd concha de tu madre ya voy con todo no puedo subir por acá venga concha de su madre ahora que me acuerdo el f de ayer estaba un poco cagado porque estaba así ahorita estoy con canciones metal con canciones de macho opresor pero antes antes literalmente estaba con canciones de con canciones anime monachina mano con baladas creo que estaba escuchando oye a mucha huevada ¿no? oye dana yo estoy que ni siquiera la ay ni siquiera la puedo ay no mames no yo hace mucho que no lo juego aunque ya me lo sé de memoria no mames no se es pendejo ayúdenme oye martín cuanto es uno más doce de a catorce que crees que iba a caer hermano todo caer ¿tú oye ? vale chau 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 Yo se le aplique el robo V. No, mentiras. ¿Cuándo? Dime cuándo, cuándo. Dime cuándo, mano. Dime cuándo. Yo no recuerdo. Yo no recordar, la verdad. La DBA yo nunca recuerdo. Ay, solamente la única manera de que vaya barro que se me curo, pero... Aunque se hizo el difícil porque sabía que le iba a decir algo así, carita, riéndose. Claro que, hermano. Lamentablemente, yo sí fui una persona que no se dejó frente a la situación. Espérate. ¡No, seas pendejo! Bueno, ya que... Me estoy curando, mano. Mira. Ya voy. Me curo y voy. Me curo y voy. No tengo balas, baby. Incendiarías, no. Oye, ¿aquí no aparecía un tanque? Oye, Martín-san. Martín-san, me dice. Se sonroja. No, mentira, no. ¡Lo sabido! ¡Me quemé! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, I-chan! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Me voy, güey, güey! ¡Me voy, güey, güey! ¡Garita, riéndose! ¡Kujiku-B! ¡XBBB! ¡No! ¡Corre! ¡Me voy, güey! ¡Que los maten a todos! ¡Se me queda aquí, güey! Bueno, ya ven. A ver, ¿se mueren? Bueno, yo estoy acá, pero... Voy a esperar a que se mueren. ¡Mérense! ¡No vamos a pelear, Gary! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡No, espérate! ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Ahora ya puedes morir! ¡Ahora ya puedes morir! ¡Ahora ya puedes seguir! ¡No, no, no! ¡Que se mueren, güey! ¡Que se mueren, güey! ¡Angex1! ¡Es que ya están ahí! Pero, güey, ¿qué voy a hacer, güey? Están todos los zombies, güey. Mucha gente, ¿no? Mucha... Mucha presión social para un... Oye, ¿por qué no se mueren, güey? ¡Ayúdame! ¡Maten los zombies y sirvan de algo! ¡Ayúdame, gente! ¡Me quieren matar! ¡Ayúdame! El huevón de ahí está que dura mucho, güey. Está durando bastante. Está durando mucho, huevón. ¡Que alguien lo mate, porfa! ¡Alguien matelo por de una vez! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Se ha volado la puerta! ¡Opa 7u7! ¡Ay, bueno! ¡Por fin! ¡Ya murió, vean! ¡No puedo ser el último! Eso sonó re mal. Eso sonó re mal. ¿Cómo así? ¿Qué sonó re mal? ¿Qué dije? ¿Qué dije ahora? ¿Quién dije ahora? ¡Yo! ¿Yo qué dije, peña? Estamos a salvo por ahora. Dice, luchador, mata a todos con un arma cuerpo a cuerpo. Catorce. ¡Ala, mierda! Muy poco, creo. ¡Goku le gana! ¡Goku le gana! ¡Goku le gana! ¡Kujikubi! ¡Está durando mucho, niya! ¡Aaah! ¡Kujikubi! ¡No, pero...! ¡Es que estaba durando mucho para que lo mate, huevón! O sea, era el único, huevón, que estaba ahí. Y todos... Ya eran zombies, pero... Nada más quedaba uno, pero... ¡Humanos también! ¿Virin? ¡No! ¡Goku B! ¡Ja, ja, ja! ¡Punches humanos! ¡Angex 1! ¡V! ¡Muere, peña! ¡Ay, no mames! ¡No es competitivo! ¡Ja, ja! ¡Ahí va! La vi a mil kilómetros, pero me valió... ¡Ay, chupare! ¡Está mare, peña! ¡Mueren! ¡Dame a mi pincho, huevón! ¡Ayuda! ¡Me quedé ciego! Huevón, ¿cómo tengo nada más este 17 de vida? ¡Ay, pero te escuché algo malo! ¡Nada mames! ¡Nada mames! ¡Pero salte, huevón! Oye, Martín Hugo... ¿Qué pasó, mi paso? ¿Pero le suba la música o está bien? Porque lo escucho un poco, un tantito bajo... ¡Ja, ja! ¡Ahora me toca a mí morir! Ya murieron ellos, ahora me toca... ¡Kujikubi! ¿Cuántos años tienes? ¿Para qué quieres saber chismoso, creo? A ver, tú dime tu edad y yo te diré cómo te llamas... ¿Sí? Yo te diré tu edad... Te diré cómo te llamas... No, no, así no era... Tú dime tu edad y yo te diré cómo te llamas... ¡No mames! ¡Kujikubi! ¡Kujikubi! Yo tengo 67 años. ¡Kujikubi! ¡No! ¡Yo además tengo unos seis! ¡Kujikubi! ¡Y tú? Conches o madre, pe... ¿Dónde está el tán, huevón? ¡Hégalo bien! ¡No me da, no me da! ¡Aja! ¿Qué te dije, mano? ¡Corre! ¡Corre, mano volar aún! Listo, ya está, ya está, vámonos Yo peso Un kilogramo Uno más Nada más No sé por qué, pero creo que el mío es el más Más difícil de encontrar Lo creo, no, de hecho Me daba miedo, literalmente, no sé por qué Y que así se murió Un familiar Bueno, que yo nunca conocía en realidad Pero así me dijeron Que por eso Que no encontraban donantes, pues También, que el tipo de sangre ¿Hay gente en tu casa? Lamentablemente, sí, hermano Lamentablemente Para ti, sí ¡La madre! Pero, ¿cuántos somos? Somos dos, somos cuatro, bro Uno que Uno que me ayude, ¿no? Ay, no mames Ay, huevón Bueno Bueno, dice La protegí, la protegí O bueno, lo Mío Te cagué Hoy sí lo cagué Me llevé en los pillars No, soy un pendejo Me quito la otra Es que creí que no le iba a dar Ni modo, vamos Después puedo ir a secuestrarte A ver, pero ¿Cuándo? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Porque de aquí más tarde No sé, hermano Lamentablemente Tengo una reunión Y no puedo Pero el próximo martes Tal vez Ahí sí Ahí sí O tal vez Digo, tal vez Todavía No estoy seguro No estoy seguro O más o menos A las cuatro No, no, no Ya te dije Ya te dije O creo que lo volví a leer O creo que lo volví a leer O creo que lo volví a leer Oye, si aproveches en la mañana Que ahí como estoy durmiendo Donde no pasa nada Oye, aquí no había otro tank Si no me equivoco yo Mío Vamos con todo Me tenían que tirar yo aquí, ¿no? No quiero tirarme Porque yo sé que acá hay un Concha ¡Vamos! ¡Muere! Mejor, mejor, mejor No mames Llámela aquí Corre Corre Corre, estúpido Unos huevotes Con un pedazote De chorizo Carita riéndose Avance, estúpido Vámonos Sumare Chorizo Y jugo de naranja Ubu A la mierda Oye, tú quieres que me enamore, ¿no? ¡Ay! Corre 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 No Que estúpido ¿Quién es el tarado que no me deja avanzar? Kujikubi No sean pendejos Ya no sean pendejos Ya no sean pendejos No sean pe... VAMOS Son mis de miércoles, dejen avanzar ¡Dame, mate! ¡Sigo vivo! ¡Cúrate, huevón! ¡Pérense, pérense! ¡Tengo que me curo, tengo que me curo! ¡Cúrate, huevón! ¡Tan ahí yo sé que ni me puedo curar! ¡No seas pendejo! ¡Me lo quitó, huevón! ¡Me lo quitó! ¡Me lo quitó, huevón! Verifica, la resolución de video me vale, verga La resolución de video, mano La de M, me vale Aguántate, P, YouTube, aguántate Tienes que recibir esa resolución, porque yo la río Con suerte, la witchcraft, esta vez no hice nada con la witchcraft ¿Cuánto tiempo queda? No lo sé, Rick Martín, te haré una bromita Pasado mañana a las 6 p.m Me van a pasar por ti unos tipos encapuchados en una camioneta Llegarán rápido y te subirán rápido Y te van a llevar al desierto para que regreses ¡Asomar, hermano! ¡Qué buena broma! Caminantes Jiji, bromita Kujikubi ¡Kujikubi! ¡A la mierda! Ya voy con esa huevada ¿Cómo no muere este huevón? Espérate que por acá no se lleva O aquí era bien Y yo puedo llevar a los sicarios, digo, digo A los hombres de Dios Claro, pero el predicador ¡Entró! Y yo se fueron por el otro lado ¡Está mal de todo para que no haya ganado! ¡Corre! ¡Vámonos! Con permiso, buen hombre Pero lo voy a tener que partir a la mitad ¡Corre, corre! Ay, como que venga un... Un especial y me mate Y cuando me refiero a especial no digo lo otro, digo... Kujikubi Oye, Martín, ¿qué sos? ¿Te am Doritos o te am Cheetos? Eh... Nunca probé ninguna de los dos Así que no puedo opinar Ay, espérate, no, 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 claro No tiene ni vida, pues ya estoy avanzando Los... Ah, no, Doritos sí, Doritos sí Bueno, es que Doritos no he probado Pero los Cheetos no Cheetos no he probado ya Doritos sí Doritos, dependiendo de cuál Si son buenos Doritos con chocolate Ay, lo he probado y sí es rico ¡No mames! Está, va a morir, pero bueno Listo No me la container No me la container, dice No, espérate, esa tiene balas explosivas, claro Sí, sí sirven ¡Espadín! ¡No, ayuda! Kujikubi ¡Ayuda, Martín! Doritos con helado de vainilla XT ¿Cómo te? Sí, sí Kujikubi Uff No tiene que entrar por la puerta ¡Mano, uno es mío, uno es mío, uno es mío! No sean pendejos Oye, aquí me salió un tank De casualidad Vamos Con música de evangelio Mato volumen Mato pulmón Mato pulmón Vamos Vamos los otros se quedan atrás no tengo nada de vida 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 no huevo asterisco la penetra asterisco no mames que ladazo huevon tengo dos de box no puta el junte huevo ayuda corren estúpidos corren corren abandonenme no valgo la pena como se preocupan por mi huevo y la última vez los dejé morir a todos no huevon de que matan al otro no madre huevo no tengo nada de vida y me fuck Kujikubi bro esos dos fps tan buenardos no huevo no son los fps si no que esta delagueado ya corre huevon corre no te detengas huevo no te detengas te vas a seguir aunque llegue uve ya lo hicimos ya estoy viendo oscuro huevo ya estoy viendo a blanco y negro yo ya Kujikubi ah madre ya lo atraparon ya lo atraparon ya lo atraparon un chip no si aprovechemos he te lo atraparon te se lo atraparon sentimos Kujikubi años totalmente vividos muy llenos de alegría y gozo frente a la esperanza que tú podrías ejercer el puesto necesario para administrar el chat entre en todo aquí en que entran todo yo nunca jugué con más porque no sabía cómo carita riendo yo nunca jugué con más porque no sabía cómo ahorita ya sé cómo yo tengo dos mejor más de este canal a sumar en pelea de mods una pelea de mod contra ex contra pelea de admin contra ex admin la ex chico nada me ha quedado veintinueve minutos o sea 30 minutos si redondeamos de qué clase de mad estamos hablando guión bajo no sé la verdad ya nos perdimos la conversación ahí estoy concentrado en el juego y a veces me confundo del admin xd del admin xd no acá en realidad los mods de león son fáciles de colocar o sea tienes que ir a la página de los mods y pones nada más que tal agrega y es muy difícil que pensé que era más difícil pero es más fácil en realidad lo que parecía no sé a mí martín me dijo que él ya él era su mejor a bien su mejor mejor dice ya él tú él dio tú no creo yo la verdad asterisco se corre de la tristeza asterisco no ya él en realidad fue bueno porque él me respondió a los dos y me daba contenido y me ayudó a en los medios de los juegos dicho sí pues por ese huevón si no estaba no me pasaba algunos juegos que yo tenía y esta parte la odio voy a pedir martín cuchillo se llevo que a la mierda le tío le bajé buena vida no sé para que me traicionarás y yo que estoy pintado aquí yo te ahí es y ver my little pony y se ve no tú me ayudaste para el contenido de reacción pero ya él me ayudó en el contenido de los juegos o sea cada uno me ayudó de una forma diferente pero me ayudaron yo lo que aprecio ¡Ah madre de fe! ¡Sino deje de molestor Kuchisuma! Kujikubi ¿Quién es ese ya él? ya no está ahí lamentablemente porque ahora ya tiene novia y es pisado pisado ya me da mal la... menos mal creo que yo no voy a estar en situación porque ni novia tengo no hay maricón que ni idea tiene de qué hace bueno... tomó Q así que no sé si cuenta sí huevón esto lo necesitamos ahorita y prefiré que yo te lo recomendé y gracias a eso pasaste de los 20 espectadores V sí a la vez me arrepiento porque no mames fue muy feo para mí huevón recién la curación 回os no mames no es el fiel puesta como se ve ahora es verdad y no es el fiel ya en el centro de la Martín V ¡No memes! ¡Ayúdenme a subir! ¡Las puertas se abrieron! ¡Corran! Bueno, yo me voy a unos veintinueve minutos, veintiocho Cuidado ese hermano, normal No se olviden que mañana también tenemos el directo en Twitch del tercer día de septiembre sin FAP hasta que pierda ¡A ver si pierdo! Yael y Martín y por esa infidelidad se divorciaron ¡Los antagones! ¡La witch está aquí, huevón! ¿Qué hace la witch aquí? ¿Qué hacía la witch ahí, huevón? ¿Qué hacía la witch ahí? Ah, yo no le hice nada al tanque, huevón Pensé que lo había matado Pensé que yo le había matado ¡Chamari! ¡Y se ilusiona, huevón! Ah, es cierto, por ahora que me acuerdo de si estoy en Twitch No podré colocar música con copyright Aunque puedo poner como ahorita que tiene velocidad Y aquí no ha dejado de llover Y aquí no ha dejado de escucharse las mentiras que ella dice Y... Lamentablemente ¡Vamos! 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 Es un jockey, weón. ¡Ah, madre! ¿Por qué no se muere, weón? Madre, yo ahora sí que ni se muere. ¡Uy, vida! ¡Ya activo ya! Vamos a preparar la zona. Se van a preparar la zona, yo esperamos. ¡Puta, ya lo hicieron! ¡Súbanse a campear, weón! Ya falta poco para que salga la película de MLP. No sé por qué pensé que ibas a hacer la de Spider-Man, pero bueno. ¿Qué tienen? ¿Van a sacar otra película, weón? ¿Qué fue? ¡Ah! Todavía falta. ¡Ah! Todavía falta. cuando faltaba casi un año y ahora solo faltan 22 días. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me olvidé que suben! ¡Me olvidé que suben, weón! ¡Ayúdame! Lo bueno es que nada más suben por la escalera, weón. Porque si no... ¡Ja, ja! ¡No puede subir! ¡Sí, sube! ¡Mótalo! ¡Mótalo! ¡Puta, está que lo matan a ese weón, weón! pido de la Colonna y después! ¡Pito! ¡Sépa que se los mande! Pau! ¡C panezame! ¡Suépa! Pauו, pule technique! yo sí tengo netflix mano si quieres la vemos en discos hoy se puede si quiere la vemos en discos a marionotente el vida que usa para el tanco hoy hoy huevo me asustaste a esa cuenta mejor hubo que y no carita riéndose no mano la cuenta no es mía yo estoy de colado si lo hago es como pasar este los códigos antes el problema es que el 15n quitan el wifi y ya no lo pondrán xd ah pero por qué hoy hablando del wifi me enteré que me están robando me roban chicos en internet a mí me roban pedo la edificación estaba crítica le di no mames escurre no mames y medio huevón a no 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 Tengo que curarnos de algún modo, ahorita y rápido, porque ahorita viene la horda, fe. Puta, este hueón tiene revividor, fe. No huevón, no tenemos pa... Pa mamá, hueón. Bueno, yo también voy a coger un revividor, por si lo dudas. Le digo revividor, porque no sé cómo se llama esta huevada, yo vi. Me dice, Martín, esos no son revividores, soncillas ahí. Que yo no sé cómo se llama, no significa que sea tarado. Necesito otra arma, perfecto. Necesitamos estar allá arriba, huevón, huevón. ¡Tamare! No, huevón, acércate, 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 gracias. No, huevón. No, huevón. No. Te acabo de levantar huevón. A la mierda, huevón. A la mierda, ya está. ¡Ah madre, qué jodidos que son! Peor con el agua, huevón, no mames. Oye, el helicóptero siempre viene por el lado de allá, ¿no? ¿Quién la tiene, wey? No veo, wey, aquí me están invitando a algo, ¿o qué? Ah, pregunta, ¿por acá viene el tank o el helicóptero? Tengo miedo, wey, wey, por cual venga primero. ¡No! ¿Dónde está el otro? ¡No, mames, es el tank, wey! ¡No, mames! ¡Ayuda! ¡Toy solo, wey, wey! ¡El poder! ¡La sangre de Cristo tiene poder, wey, wey! ¡Ay! ¡Tal vez sea fuerte, pero Cristo no es más! ¡Uy! Ah, pensé que lo había hecho. ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí, wey, wey, wey! ¡Ah, si ya no es el otro pendejo, pe! ¡No, no, me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar, hermano, lo lamento. ¡Tienes un chingo de zombies ahí, wey! ¡No, mames! ¡No sean pendejos! ¡No, wey, wey! ¡No, wey, wey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, mames! ¡No seas pendejo! ¡No, no, no! ¡No seas pendejo, wey, wey, wey! ¡Que me dieron la gas horrible! ¿De quién me está hablando, pe! ¡Puta, este wey, wey, wey! ¡No, mames, wey, wey, wey! ¡No va a salir, wey! ¡Por qué tan que me invitan, pe! ¡Pum, mames, pe! ¡Tan bien que iba! ¡Angex One! ¡Me he invitado, pe! ¡XD! ¡Ya, pe! ¡Se me invitan, pe! ¡Ni mo! ¡P! ¡Tengo que ir, pe! ¡Sí! ¡Pe! ¡Que quiero escuchar la música, pe! ¡Ah! ¡Con razón! Siempre ponen, siempre abajo la calidad del video, no sé por qué. Ahorita está aquí la ponen, una calidad alta. ¡Que raro! ¡No! ¡No es cierto! Ya no podré transmitir, este, mi estimado, mi querido Minecraft, wevón. ¡Tan madre! ¡No! Yo quería transmitir Minecraft y yo no puedo, ya. No sé por qué el OBS y Minecraft no se llevan. Se odian los dos. que puse el primero uy barrita ya uno se fue espérate que no ves que tenemos que ir en equipo el primero que se más adelantado estoy bueno sale ya terminó la secundaria voy a entrar trepa bueno yo ya terminé secundaria y voy a entrar a prepa y no sé dividir bueno y entra y entra a la universidad y tampoco tampoco sé la diferencia entre el mayor y menor entre el símbolo de mayor y menor igual pues no sé la fuera de broma si de verdad no sé por qué hasta ahorita hasta ahorita yo no distingo en cuál es cuál cuál es el menor y cuál es el igual suena feo decirlo pero llegó la hora universitario todavía ayuden todo el mundo está por otro lado tan abajo mío esto está esterado sube a yushi puta este huevo ¿qué haces este huevo en acá? bueno sube no puedo usarlo ay casi yo te muero bueno tírate yo te atrapo suéltate yo te atrapo no lo quieres subir huevón ¿por qué? ay ya ahora sí ya Jacqueline vivas hola ¿qué tal Jacqueline? ¿cómo está? qué incómodo chale chico te incómoda la situación ah con razón vamos publicidad ¿qué que hay? ah aquí es por si alguien se muere creo oh ¿quién va? yo no voy vamos mano con música de Doom a la verga ay ¿quién fue el terón? puta este huevón ayuda ayuda ayúdame 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 Todos sabrán que es secreto Vengan petarados Vengan huevos Tienen que venir Ah no Puta este huevo ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Está arriba todavía ¿Puedo hablar? Muy bien Genial Estoy contigo Ay me puedo reír jaja Risa breve No me puedo reír Nadie sabe que me llamo Ángel porque mi nombre es confidencial así que no le digas a nadie Uy sí sí pero no lo voy a decir a nadie Secreto, 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 secreto Secreto de estado todavía Secreto internacional ¿Puedo? ¿Y tanto se demora? Bueno, paso por acá nomás Tú vente ¡Listo! No lo escuché tú No lo escuché tú A ver, tira Está que se cubra Ya que se cubra lo que Ya vienen pey que se vaya pey ¡Ay cuncha! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡En qué momento wevón! ¡En qué momento wevón! ¡Gracias! ¡En qué momento de mi existencia me metieron un! ¡Uno de estos wevónes acá! ¡Me voy a curar tranqui! ¡Vamos wevón! Bueno, no quería eso pero gracias ¡Vamos! ¡Uy! ¡No mames, un yoki! ¡Corre! ¡En la granja de cepillín se encontró marihuana! ¡No, mentira! ¡Cepillín no, cepillín no! ¡Es buena gente! ¡Corre, estúpido! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Primeta, Mike! ¡Querías el primero, huevón! ¡Ya no, ya! ¡Ahí está, se ve! ¡Cúrate, buen! ¡Cúrate, mientras toda la gente está por allá! ¡Ay sí, mano! ¿Dónde estoy disparando, pe, ah? ¿Por qué tocas ahí? ¿Te puedo denunciarlo? ¡No, no! ¡No, no! ¡El tráfone! ¡Este, wey! ¡Van siendo! ¡Ah, madre, wey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No sé por qué, pero, guerrero, víctime! Pero la pregunta es, ¿tú la vas a querer y van a durar o te engaña ahí con tu mejor amigo? O si no tienes mejor amigo, te engaña con el mototaxista. El mototaxista es esto. Con el de la combi, eh. Con el del bus. Ok, Nick. Ser un a**hole puede haber funcionado antes, pero puedes cambiar ese tono ahora. No hay nada aquí. Mi video de cómo jugar Among Us en realidad virtual ya tiene diez mil visitas. Ay, pero ¿por qué no has pedido el partner entonces? Ay, pero me dice, ¿qué fue? Ay, ayuda. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ir atrás con ellos porque son unas personas que no... No, ahora tengo equipo para que me maten, pero. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué fue? Ay, tengo el mototaxista. Nadie me protegió. Tengo que responder, ¿no? A lo que me abran a ustedes. Nadie ayuda. Vamos a tener que curar, güey. Mío. Sol. Puto este huevo. Mónete a Discord, Roblox. Ah, Discord no es todo el pecado. Pero ¿para qué, güey? Si voy laggeado ahorita, ¿tú crees que va a tener Discord? ¿Habilitado? Hay que ir por acá. No hay nada, güey. No hay nada, güey. Atrevido, güey. Cómo vamos a tocar. ¿Cómo no lo maté, güey? Mal laggeado estoy, ¿verdad? Si está laggeado, ¿cómo quieren que me buena? A Discord, güey. Está muerto ya. Oye, un momento. Uy. Bueno. Un momento, güey. Un momento, güey. Uy, ¿se pueden hablar? ¿Qué fue? Se pueden hablar, pero me olvidaba. Ahí el chat de voz. Oye, cierto, ¿y por qué no hablan por el juego? ¿Se pueden? ¿Cómo no murió este huevón, güey? ¿Cómo no murió este huevón, güey? Conches, su vida. ¿Por qué no hablan? Otra vez lo que mire, me salió. De anuncio en este video de Kawai, güey. Oye, Kawai, ¿se ganará plata? Obviamente no mucho, pero me supongo que sí poquita, ¿no? O lo necesario. Como para comprarte una galletita. A ver, espérate. Voy a tratar de ir al Discord, güey. Este huevón está que me pide Discord ya. Voy a tratar de iniciar el Discord. A ver si no se me cae el directo. ¿Cuánto me queda? Igual, me queda nada más... Ah, me queda un minuto de directo, güey. Tipo, termina ese y me voy a hacer otra huevón. Pero para qué, güey? No está listo, güey. Ay, pero no puedo, güey. No me queda... Me queda un minuto y voy a... Pero igual, ¿cuánto llevo yo aquí? 55. Ah, 55. No falta todavía. ¿Qué pasó? What? ¿De dónde, güey? Está por allá ese huevón. Está por allá ese huevón. ¿Qué tal, Leon? ¿Cómo estás? Bienvenido. A mí nada acá. Oye, acá había un... ¿No había un tanque? Que ya recuerdo. Listo, para algo tenía que servir. Tu, 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 tu. Oye, cierto. Yo tengo incendiarios. Ah, si estoy agachado no puedo atacar. Ah, no, sí, sí puedo. Sal, quince tu vida. Dice... ¿Puedo mandar fotos en Discord? En general, yes. Ah, pero yo no tomo Discord. Recuerden que el Discord ya lo volví a matar. Porque lo reviví, pero como nadie entró, lo volví a matar. Y ahorita lo uso como forma de... Ok, ahora vuelvo. Ahorita lo uso de forma de almacén, de... Lo uso como carpeta, literalmente. A ver, ahorita sale un tank. Así que, ármense. Si no me equivoco, aquí salía un tank o no? Si no, me equivoqué, bro. Puede ser aleatorio. No, porque salió en la primera vez. Debería salir acá. ¡Ayudo! Listo, mano. Listo. Espera, te me voy a curar porque acá viene o no viene... Oye, no sé si viene el tank o no. ¿Aquí no venía uno? Dice, ahora vuelvo, dice. Son madre. Está madre este huevón. Puta este huevón, wey. No, me la di yo mismo. Entren, súpidos. ¿Por qué no puedo entrar, wey? Ahí está, peguen, que entren. Me cuido. Ahora que me doy cuenta, Neo aún sigue con Nikita. Eh, pues sí, no como otros. Emoticón no cara sonriente uve. Que no tienen novia. No, niña. Ya tiene novia. Que no hay niña. Que no hay niña, no hay niña. No hay, no hay niña. No, no me coge, no me tiquí. ¡Ah, no sé! Lo tengo. Pensé que no lo tenía, wey. Angexu. Yo me he traumado, ¿verdad? Son novios, al pensé que eran primos carita riéndose. Sí, pero no son novios, no lo diga, porque se sonrojan. Porque el camino está bloqueado. No sé, porque el futuro ya va a pasar. ¡A la verdad! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No puedo pelear! ¡Ayúdenme! ¡Tengo las Coca-Cola, muy bueno, vámonos! Coca-Cola patrocina este directo. Este directo llega gracias a nuestros patrocinadores. Coca-Cola, la marca más refrescante del mercado. ¡Consúmela! Pero no en exceso, porque si no ganarías una horrible diabetes. Y podrás morir. Coca-Cola preocupándose por tu salud siempre. ¡Ah, claro! Yo soy el tarado con las Coca-Colas que vienen y todos se van allá, ¿no? ¡Claro! ¡Corran! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Gracias, Gustav! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Gracias, Gustav! ¡Vámonos! Eso no pasa solo cuando tengo la monetización. No, no, no. No hay necesidad de tener monetización para eso. X. Literal, este, si los propietarios del video ven que tu video tiene ganancias, o ya de por sí usas algo con copyright, te lo van a quitar. O sea, van a poner anuncios en tu video. Tú no vas a ganar nada. Ese YouTube me está robando V. Tú obviamente no vas a ganar nada, pero ya estás bien. Ya, 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 ya. Bueno, voy a ir con el segundo, papá. Vamos a ver cuánto falta. Ya, ya está la hora, ya. Terminamos, esto es un millón y ya lo voy. Mi video no tiene música carita riéndose. No, pero si muestras algo que sí tenga copyright, si lo haces. Solo me voz. Pero, ¿video de qué es exactamente? Porque ahí YouTube está literalmente monetizando algo. Que es tuyo, pero tú no te estás llevando a nada de nada. Tengo miedo de que venga un Hunter o algo. Como el baño. Tengo miedo de que venga un Hunter o algo. Como el baño. Que le puse, ¿no? ¿Qué? ¿Cliente desconectado o qué? Me votaron. Bueno. Igual, chicos, porque el directo ya iba a terminar. Solo dije que iba a ser una hora, así que. Espero que el directo les haya gustado, encantado o lo que sea. No se olviden que mañana haremos este... Mañana será en Twitch. Luego el siguiente día será en Trovo. Y luego el día siguiente será en YouTube. Mientras... Ah, no sé, eso es solamente por el septiembre sin fallo. Así que, bueno. Responde, Uwe. Nos vemos. ¿Qué cosa? Angexuan. Chale. Dice, si tuviera copyright, abajo sale el nombre de la canción que le puse, ¿no? Sí, en realidad sí. Aunque no, muchas veces, a veces no pasa. No sé por qué. Ve al video y si te sale en amarillo es porque no puede monetizarse. Y ya. Neomito. Aso. Neomito. Efenomas. Angexuan. Abuenopuz. Angexuan. Carita riéndose. Par你要 좀 terice. Par a须 es kosten heal. Par a须 es másczyć.